Es una opción más cómoda y leoneses y visitantes empiezan a decantarse por ella con fuerza. Lo de llevar calderilla en el bolsillo para pagar la hora empieza a quedar atrás. De hecho, casi la mitad de los usuarios saca el móvil cuando deja el coche en zona azul. El 46%, lo que es lo mismo una media diaria de 7.800 personas, usan las dos apps disponibles para pagar la hora en León Capital de los cerca de 17.000 usuarios diarios. Unas cifras que desde Ulsa no dudan en que irán a más. De hecho, según la empresa, el usuario se muestra muy satisfecho con el servicio por la fiabilidad y utilidad que ofrece, añadiendo la posibilidad de utilizar el monedero virtual en los parquímetros desde el año 2017. Ulsa cerró el año de 2018 con un balance muy similar al del año anterior. Con una recaudación de 3,7 millones de euros, la empresa cuenta con participación pública y privada. Tal es así que algo más de 5 euros de cada 10 van directos al Ayuntamiento de León, contando con 51 empleados y 5.249 plazas de aparcamiento. Ulsa mantiene el número de estacionamientos desde el año 2010 y no parece probable que se amplíen las zonas azules en este año 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!